El pasaje de entrada al asentamiento humano Virgen de los Dolores por la calle Leóncio Prado sigue en igual situación, lleno de desmonte, basura y resto de excremento que aumenta cada día. ¿Quiénes son los responsables? ¿Los vecinos o las personas que vienen de otro lugar y que ensucian este citado pasaje? Yo soy una persona que está viviendo aquí en este asentamiento, soy nueva casi, ¿no? Entonces sí, mi opinión mía es esto de que hasta yo siento vergüenza, vivo aquí cerquita y siento mucha vergüenza sobre este camino, ¿no? Este camino en el que menos no se sabe quién, ¿no? A pesar que yo a veces lo limpio, siempre siguen botando mucha, mucha porquerías, que a la vez trae mal olor a las casas. Ahora, bueno, estamos en invierno, pero imagínate en verano el olor y todo y las moscas. ¿Qué pediría usted a las autoridades o quizás a los mismos vecinos? También a las autoridades y también a los vecinos, ¿no? A los vecinos. Inclusive muchos me han visto que yo he estado limpio la mitad de todo esto, pero sin embargo siguen, ¿no? Hay a veces que todo está limpio y al día siguiente nos levantamos y esto está ya, o sea, prácticamente en la madrugada, es que salen y botan. Y en vez de botar hasta allá en la puerta para que el carro de basura los tire, las porquerías, lo dejan casi en medio camino. Y es eso. Yo pido también a la población, ¿no? De que sean un poquito más limpios. ¿Usted pasa por acá siempre? Sí, pasa siempre por acá. Siempre está lleno de basura, ¿no? Así, así siempre, siempre. Todo el tiempo casi. ¿Y quién viene a ensuciar este sector? ¿Quién viene a ensuciar? ¿En cada otro sitio? Lo que viven acá en la choza, ¿siempre para sucio este lugar? ¿Qué pasa? Sí, eso tiene que hablar la gente de lo que viven de la choza. ¿La gente de la choza? No, yo no vivo, yo vivo al frente de mi casa. ¿Los corta camino por aquí? Sí. ¿Qué pediría usted a la gente? Yo que pido que la gente de la choza sea más limpia, pues. Eso le recompone, le recompone ese pedo que limpie. Falta de baño, falta de desagüe acá en el pueblito de la Virgen de los Dolores. Es por eso que falta higiene, descuido. ¿No controlan? No controlan, no. ¿No controlan? ¿No controlan? Claro, falta educarse también a las personas. ¿Cuánto tiempo? Falta sal, falta valores. ¿Qué pediría usted a las autoridades o a alguna persona que, o a los mismos vecinos que controlen? Bueno, es de cada uno, depende, ¿no? Porque la educación viene de hogar y parece que la limpieza también es algo para la salud de nosotros mismos. Bueno, acá está un poquito desordenado. Está mal, ¿no? Ah, está mal. ¿Qué pediría así como visitante que viene de Lima y ve este mal aspecto? Claro, una limpieza de parte de sus vecinos, así. Sí. ¿De las autoridades quizás te han apoyado? También, claro, la alcaldía. ¿Usted vende? ¿Es comerciante? Sí, soy vendedor ambulante, vende por acá. Mucha basura, ¿no? Mucho de monte, basura, está sucio todo esto. Sí, está sucio, como usted lo ve, está sucio. ¿Qué pediría usted? Que lo limpia, pues, como es lo... ¿A quién le pediría eso? Esto lo corresponde a la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!